A casi una semana que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al cantante Julián Álvarez y al jugador Rafa Márquez en una lista de supuestos prestanombres del narcotráfico de México las voces de apoyo por parte de sus colegas se siguen escuchando Carlos Hermosillo, el segundo goleador en la historia de los campeonatos del fútbol mexicano habla del que sería el peor partido de Rafa Me abstengo un poco porque no conozco muy bien el tema Lo único que yo puedo manifestar es el apoyo total a Rafa Márquez lo conozco, me parece un hombre íntegro, me parece un hombre muy decente su carrera es intachable, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar que él esté involucrado en este tipo de cosas pero yo lo único que le deseo a él y a su familia que pronto pasen este trago amargo y que todo quede en Santa Paz ¿Qué consejo usted le podría brindar? El único consejo que yo le puedo dar es que a veces es muy injusta la vida uno pasa por problemas porque yo creo que todos en la vida tenemos problemas y también todos tenemos una maletita que cargar que escuche su corazón ¿Cree que esté libre de toda culpa de lo que se le está acusando? Yo confío mucho en él, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario yo me cuesta mucho trabajo, de verdad expuestos estamos todos a lo mejor estar en una cena, en un restaurante o en una convivencia con alguien que a lo mejor nunca sabemos quién es y resulta que es una persona no grata por su parte Francisco Palencia, actual técnico del equipo Pumas y a quien encontramos en el mismo evento es más cauteloso para hablar de la difícil situación de Márquez Hemos jugado juntos, hemos tenido grandes partidos es una persona que es muy amable, muy profesional pero lo único que te puedo decir es eso es un... digo, hay que tener mucho respeto porque es una situación muy difícil es lo único que te puedo decir no puedo decir que se diferenciar en dónde deposito el amor estoy muy bien sola creo que es como bien dice mejor sola que mala acompañada así habla hoy del amor Dana Paola quien siempre ha sido reservada con su vida privada